Ahorita que le identifique, le voy a poner que Fanny sí está aquí con nosotros. A ver, voltea a ver la cámara, Fanny, para que te... Buenos días. Hazme un poquito más de la garganta, es que tengo aquí un vasito de agua tibia, que estoy tratando de tomar. Ahora sí, mira, ¿le opinas ahí, Lorenzo, donde dice tag? ¿Alcanzas a ver o quieres que yo lo haga? Ahí. Ahí está, ya etiquetó a Fanny, creo. A ver, creo que sí. Sí. Ahora sí, Fanny, ¿cómo estás? Buenos días. ¡Feliz miércoles! Bien, bien, bien. O sea, qué largo se me ha hecho la semana y solamente es miércoles. Ya sé, ¿verdad? Así pasa. Oye, ¿te está afectando esto del cambio de la hora? No, a mí me gusta. Bueno, a mí me gusta. Ay, eres una de las pocas. A mí me gusta, sí, porque yo no soy de, yo no soy mañanera. Ajá. Entonces, no levantarme cuando ya está el sol afuera, para mí es bueno, no cuando está oscuro. Bueno, eso sí, esa parte sí me gusta. En las partes de las mañanas. Y en la parte de la noche, pues no, no me gusta tanto, pero no me afecta tanto como a la mayoría de las personas. Sí, ay, qué curioso, qué curioso. Mira, esta cosa aquí está un poquito suelta, no sé qué le pasa. Ok. No te preocupes, yo aquí nomás voy a estar al pendiente. Pero dice Lorenzo que sí se escucha, ¿verdad, Lorenzo? Sí, efectivamente, todo está en orden, todo está bien. Se escucha bien. Oye, Fanny, platícanos, tú acabas de ir a una conferencia, para los que no la conocen, dejen rápidamente la presento. Fanny Miller es editora, publica y es dueña de periódico El Latino San Diego. Aquí se los estoy mostrando en el Facebook Live. Gracias por tenemos el periódico, me encanta leerlo. Ya me regañaron el otro día, por no traerlo, solamente traer la revista. Oh, ni te digo mejor. Y luego aquí está también, celebrando Latinas, su revista que tiene, ya anunciaron fecha, el primero de agosto, ahí les muestro también. La conferencia. Sí, que está la información. Oye, Fanny, tú fuiste a una conferencia a nivel nacional. Yo al abrir el programa que te estaba presentando, dije que es muy importante que sepamos nosotros la importancia que tenemos como consumidores hispanos y que también uno aprenda y sepa que las publicaciones en español son muy importantes en nuestro país y en nuestra región también. Sí, para las personas que no escucharon la semana pasada es, habemos aproximadamente 1,700 publicaciones en español, semanarios, quincenales y mensuales, no muchas, y unos diarios. Pero la mayoría son semanarios como el latino. Entonces, la industria de nosotros sí se ha bajado por la economía, por la publicidad, alguna de las publicidades sí se han movido, pero de todos modos continuamos siendo un medio muy fuerte para la comunidad. Y lo más importante es que es el medio que la comunidad latina le tiene más confianza, es lo más importante. Entonces, ahorita que viene todo lo del censo, viene todo lo de la votación, es algo que se está mirando más cercano, que es lo que el latino le tiene más confianza ahí. Y no ayuda tanto de comunicarse con nosotros o tener el acercamiento que puede tener con otros medios. Aparte, es muy específico, yo sé que ustedes cubren las noticias generales y las noticias más importantes, pero también muchas de esas publicaciones en español tienen un enfoque específico para la comunidad latina, para las cosas que nos están afectando a nosotros. Lo que pasa es que los periódicos comunitarios o las revistas comunitarias que le hablamos, somos las únicas que cubrimos lo local. O sea, cubrimos las historias positivas, cubrimos las personas de negocios local, o sea, somos la mayoría que lo hace localmente, entonces es lo que a las personas les gusta. Pero los periódicos locales siempre lo han hecho, desde un inicio. Entonces, ahorita se está hablando mucho de hacerlo todo local, es como lo nuevo, pero nosotros realmente siempre lo hemos hecho, o sea, el latino y las publicaciones nacionalmente, porque ahorita yo lidero la Asociación Nacional de Periódicos Hispanos, que soy la presidenta y por eso tuvimos la conferencia. Todos hablamos de lo mismo, nosotros siempre hemos hecho eso. Lo único que necesitamos adaptarnos más es a los medios sociales y no a toda esa parte, aunque muchos de nuestros lectores todavía prefieren tener sus noticias de la manera de papel. Y el periódico es una manera, y la revista es una manera menos invasiva, o sea, cuando tú estás leyendo, no tienes 20 mil cosas que se te van a asaltar en la pantalla de los pop-ups, ¿no? Y ya después, como que ya sabes por dónde empezaste ni dónde terminas. Entonces es un poquito más relajado, le decimos, y menos invasivo, no te invade visualmente o mentalmente. No te distrae de lo que estás. No te distrae, pero no te invade, sobre todo que a veces, y sobre todo con la hora que tenemos tanta información tan rápida, porque es lo que tenemos ahora, tenemos mucha información muy rápida que antes se podía tardar días, ahora la tenemos en segundos o en minutos, entonces tenemos mucho más estrés y también no tenemos muchas cosas más, muchas positivas. Entonces es lo que tratamos de hacer, de hablar de la salud, de la inmigración, la política local, pero en una manera mucho más, menos amarillista, se puede decir. Sí, que es muy importante. Y por eso es que, pero eso siempre lo hemos hecho. Sí. Entonces es algo que no es nuevo para nosotros, pero es algo nuevo que se está hablando en la industria, más que todo en la industria general en inglés. Sí, en el mercado general, como decimos. En la industria general, porque ellos eran todo nacional. Porque se están dando cuenta que esto ha funcionado con las publicaciones hispanas y dicen, oh, mira qué casualidad si esto está funcionando, porque ahora uno al alcance de sus dedos tiene por medio de una computadora, por medio de tu teléfono, la noticia es en un segundo si quieres verla. Y lo que pasa es que como negocio, un periódico local es más caro, sale más caro y tienes menos, tal vez menos ganancias, porque tienes que gastar en cosas locales, en más personas, en reporteros, en tener más actividad, estar más involucrado en tu comunidad. Cuando lo haces nacional, pues lo puedes hacer con servicios de noticias. Sí, que te llegan y ya. Y es muy fácil de, de, y no, es muy barato. Obtener la noticia. Es mucho más barato y mucho más fácil. Pero también cuando nosotros tenemos y tuvimos dos compañías que son muy grandes en las noticias mundialmente, este, y hablan con nosotros, pero nosotros esa parte la usamos en línea, porque en el periódico impreso solamente trabajamos lo local. Y cubren bastante, eh, miren, les voy a volver a mostrar el latino y lo que trae esta, esta semana, mucha información, ustedes lo pueden, ¿dónde pueden recoger el periódico? El periódico está casi en todo el condado, el periódico, también nos pueden llamar a la oficina, al 619-426-1491, y este, y ahí lo pueden, lo podemos decir, pero realmente está en la mayoría de los 7-Elevens, en las droguerías, están en la mayoría. Y las CVS. Las CVS, y en las calles son las cajas azules, que están en todo el condado. Sí, que dicen en latino que lo pueden. En latino son las cajas azules. Y es gratuito. Es gratis. También la revista. Es gratis para el lector. Para el lector. Sí, para el lector es gratis. Hablando, hablando del lector y de las compañías, las compañías también, este, de mercado general, las compañías en general, saben que les funciona muy bien hacer publicidad en el periódico, porque como dices tú, el público tiene esa confianza, y aparte cuando están leyendo el periódico y que ven ahí los anuncios, lo pueden ver pausadamente uno por uno, no así como rápido en televisión o en internet. O sea, el periódico tiene una vida de una semana. Ok. Entonces, este, hasta que sale la próxima edición. Entonces, es, hay muchas cosas que están en el periódico, se trabajan las notas casi como una revista. Sí. Y tenemos las secciones también de al día, digamos, la sección de al día es donde está todo lo local. Tenemos diferentes secciones de economía, de negocios, de deportes. Con los deportes también Horacio lo trata de hacer local, porque es algo que no se da en ningún otro lado. Nadie está cubriendo, y no las ligas mexicanas. Sí. Y no los, o los niños, y no con el soccer, ¿no? Que es más que todo lo que, entonces lo tratamos de hacer local, pero hay varias secciones. Está la, la muy famosa sección del Club del Amor y la Amistad, que es alguien, esa, esa empezó desde casi un inicio, no ha cambiado, se, se, se conectan y se, se hablan por carta, por medio de carta, nos conectamos. Sí, sí lo he visto. Y lo hemos tratado de cambiar de otras maneras, nunca ha funcionado, siempre nos, y nos regresan y quieren lo mismo. Y es algo que nos trae muchos lectores, realmente el anuncio es, es gratis, se anuncian gratis, y se han casado varias personas. Entonces tenemos un poco, de todo tenemos la, la moda y estilo, tenemos este, lo de salud, que es la sección, la segunda sección que más se lee, la sección de salud. De salud, que es muy importante, porque también ahí cubren cosas de mercado general que, que afecta a la gente, pero también cosas que afectan a la comunidad latina, que me encanta ver. Oye, le vamos a dar las gracias a los que se están conectando, alcancé a apuntar a Susi García, muchas gracias Susi, nos manda corazones y corazones y corazones, muchas gracias Susi. Mary Barraza se conectó, David Camacho, Andrew, David se conectó, Elba Montes dice que es bueno saber que el periódico se repite, que es maestra de danza, en esta promover la cultura también, muchísimas gracias. Juani, algo con lo que quieras cerrar el día de hoy, miren, de una vez les aviso, vayan reservando la fecha del primero de agosto, miren, para celebrando latina, va a estar buenísima. Ahorita estamos cerrando, la próxima semana estamos cerrando la edición que sigue de la revista. El periódico cierra todos los lunes y martes, es el último que pueden mandarnos, manden sus actividades, ponemos lo que más podemos cuando es gratis, pero también promueven su negocio. La revista y el latino es para promover su negocio y el que no se anuncia, pues nadie lo conoce, ¿no? Claro. Y realmente cualquier otra cosa que necesiten saber en dónde lo pueden encontrar, llámenos a la oficina del latino y me pueden buscar a mí también en Facebook, yo les he contestado muchas preguntas de negocio, sobre todo a tips que les pueda ayudar en los momentos que necesiten. Ahí estoy conectada, ¿no? A veces me tardo un poquito, pero ahí estoy conectada. Pero sí contestas, sí, sí me doy cuenta. Muchas gracias, Fanny, por estar con nosotros. Ha gustado mucho esta serie que estamos haciendo contigo. La gente me comenta que le gusta y también la semana que entra, a ver si ya regresamos con la serie de tus consejos de éxito y cómo han logrado el éxito, porque esa está gustando mucho. Incluso alguien me está diciendo que hasta toma notas cuando te está escuchando. A mí me quiero hacer la serie de vender, ¿no? De cómo vender, sobre todo cómo vender como mujer, porque las mujeres realmente vendemos, tenemos tendencias a tener una diferente personalidad de cómo hacemos nuestras ventas. Entonces, ese sí me gustaría y también las veces que lo he hablado les ha gustado mucho a las mujeres, a los hombres también, ¿no? Pero es más que todo, porque todas estamos en ventas de alguna manera, sí. Entonces, eso es lo que me gustaría que pudiéramos hablar la semana entrana. Claro que sí. Podemos comenzar con la serie esta de cómo vender como mujer. Como mujer, sí. Como mujer. En general, pues vamos a dar tips para consejos para vender, pero como mujer la verdad que Fanny es muy buena para las negociaciones. Y ha aprendido mucho, es realmente continuar aprendiendo. Sí, a eso me encanta. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Estuvo con nosotros Fanny Miller, presidenta y editora de periódico El Latino y también de Celebrando Latinas. Y, este, no se nos vayan, vamos a una pausa. Oh, también de la revista Celebrando Latinas. Dije, son tres cosas, la revista, la conferencia y el periódico también. No se nos vayan, vamos a una pausa y regresamos. Estuvimos con Fanny Miller. Vayan y busquen su periódico El Latino para que lo vean en la comodidad de su casa con un cafecito que rico. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Regresamos.